Sí, te mentí Una amiga que siempre insistía Me ganó por cansancio Y un día con ella salí Sí, te mentí Una copa, luego un cigarrillo El rosal de su cuerpo, el brillo De sus ojos preciosos de mí Sí, te mentí Pero nunca dejé de amarte Pero nunca dejé de ser tuyo Pero nunca me olvidé de ti Perdóname Si es que puedes, amor, perdonarme Oh, déjame Perdóname Si crees que te acabo de amarte Oh, déjame Si no soporta mi estúpido engañón Sí, te mentí Sí, te mentí Pero nunca dejé de amarte Pero nunca dejé de ser tuyo Pero nunca me olvidé de ti Sí, te mentí Sí, te mentí pero nunca dejé de ser tuyo Pero nunca dejé de ser tuyo Pero nunca dejé de ser tuyo Te mentí, pero nunca deje de ser tuyo Si siempre mi corazón se quemó al ladito tuyo Te mentí, pero nunca deje de ser tuyo Sucedió de repente y no pensé que para ti sería duro Te mentí, pero nunca deje de ser tuyo Libérate por favor del mejor que en tu pecho sigue oculto Te mentí, pero nunca deje de ser tuyo Te pido que a mi destino dejes que se interponga tu orgullo Te mentí, pero nunca deje de ser tuyo En otros brazos me entregué ayer, pero nunca deje de ser tuyo Si te mentí, pero nunca deje de ser tuyo En otros brazos me entregué ayer, pero nunca deje de ser tuyo Te mentí, pero nunca deje de ser tuyo